El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de la oficina de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, dieron la bienvenida a su primera hija, Mariel García Rodríguez. La bebé nació este viernes, 10 de marzo, a las 3.52 en un hospital del municipio de San Pedro Garza García. Y la pareja compartió la noticia a través de Instagram, donde hay más de 4 millones de seguidores. Felicidades. Así es, felicidades.